Hola, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a Clues del Mundo, a esta ventanita que nos lleva a recorrer muchísimos países. Hoy volvemos a hacer las maletas virtuales para viajar a Banjaluka, la segunda ciudad más grande de Bosnia y Herzegovina, con una población cercana a los 150.000 habitantes. Además de esto, es capital política y administrativa de la entidad autónoma de República Sebsa. Aquí tiene su sede el Futbalski Club Borac Banjaluka, conocido por ser el club que ganó la última edición de la Copa Mitropa allá por 1992. Fue también la 50ª edición de la Copa Mitropa y en la final el Borac venció al Budapest VSC en penaltis, alzándose con su mayor triunfo a nivel internacional. El Borac Banjaluka disputa sus partidos en el Banjaluka City Stadium, también conocido como Gratsky Stadium y cuenta con un aforo para alrededor de 10.000 espectadores. El estadio fue inaugurado el 5 de septiembre de 1937, después de la Segunda Guerra Mundial. El estadio recibió entonces su nombre actual. La mayor asistencia al recinto fue registrada en 1989, cuando asistieron 30.000 espectadores. De acuerdo con los planes recientes, la tribuna este será techada en los próximos años y en un futuro próximo se iniciará la construcción de la Grada Sur, lo que aumentará la capacidad total en aproximadamente 13.000 asientos. El Futbalski Club Borac fue fundado en 1926. Originalmente fue nombrado Ratniki Sportski Club Borac por un grupo de aficionados al fútbol. El nombre traducido al español significaba Club Deportivo Obrero Borac. La palabra Borac significa luchador y sus raíces provienen de la relación que el club tenía con los movimientos laborales locales durante la primera mitad del siglo XX. El nombre de Borac fue dado por uno de los fundadores, quien dijo, si vas a luchar por los derechos de los trabajadores, ¿por qué no le das al club el nombre de Borac? El primer éxito del club en este primer periodo se produjo en 1928 cuando ganó un torneo de Sarajevo. Borac pasó a llamarse Futbalski Club Borac en 1945. Jugó dos años en la tercera liga yugoslava antes de ascender a la segunda liga en 1953. El club ganó el ascenso a la primera liga yugoslava en la temporada 1962 pero volvió a descender al final de la misma. El club tuvo que esperar casi una década para regresar a la máxima categoría en 1971 y la permanencia en primera división fue mayor en esta ocasión en la que se mantuvo cuatro temporadas consecutivas. Precisamente en 1974 Borac logró jugar su primera final de la copa yugoslava. Fueron derrotados por el Haiduk Split en la final y como subcampeón ganaron el derecho a disputar la recopa de Europa de 1975-76. Su primer partido en competiciones europeas fue contra el Rummelange al que destrozaron en el marcador por 9 a 0. En la siguiente ronda quedaron eliminados por el Anderlecht de Bélgica. A partir de ese momento llegó un periodo de crisis deportiva marcada por las siguientes nueve temporadas en segunda división. Entre 1989 y 1992 el club logró jugar en la primera liga cuyo mejor puesto fue en la temporada 1990-91 cuando terminó en cuarto lugar. Su primer éxito a nivel nacional llegó en 1988 al convertirse en campeón de la copa yugoslava al vencer en la final a la estrella roja roja de Robert Prosinewski por 1 a 0. El histórico gol lo marcó Senat Lupik, una de las leyendas del Borac. Al día siguiente decenas de miles de seguidores de Borac se reunieron en la plaza Krakina de Panja Luka para festejar y celebrar a su equipo como héroes. El Borac Panja Luka a partir del inicio del siglo XXI sumó un total de cinco títulos de la primera liga de la república sepska y que constituye la segunda categoría del sistema de liga bosnio. A eso hay que sumar cinco títulos de copa de la república de sepska. Tras quedar finalista en la copa bosnia en 2004 llega el gran éxito en 2010 cuando el fk Borac logra ganar su primera copa de bosnia al vencer a doble partido al celjec nikar de sarajevo por la regla de goles anotados fuera de casa tras el 3-3 en el marcador global. En 2011 el Borac Panja Luka realizó la mejor temporada de toda su historia al proclamarse por primera vez campeón de liga de bosnia y ercegovina. En esta temporada grandiosa de 2011 superaron ampliamente a los grandes clubes capitalinos quedando primeros en la tabla a 7 puntos del fk sarajevo y a 9 puntos del celjec nikar de sarajevo. El campeonato en la liga bosnia llevó al equipo a participar en la liga de campeones de 2011-12 pero fue eliminado en la segunda ronda por el Maccabi Haifa de Israel. Recientemente en 2019 tras ganar su quinto título de la liga de la república sepska el Borac Panja Luka volvió a ascender a la premier league bosnia. Actualmente en 2021 está realizando una gran temporada en la liga bosnia situándose entre los tres primeros y a un par de meses de finalizar la competición. En su última participación europea llegaron hasta la segunda ronda de clasificación de la Europa League donde quedaron eliminados ante el río AVE portugués por 0 a 2. El Borac Banja Luka sigue representando hoy en día a la comunidad serbia de Bosnia, hecho que se puede observar en los estandartes que muestran los seguidores en los partidos. Y sobre todo destaca el apoyo que reciben de un grupo de aficionados conocidos como Lesinari que en español significa los buitres con clara tendencia serbia. Desde la temporada 2008 a 2009 comenzó a desarrollarse una gran rivalidad entre el Borac Banja Luka y el Zeljevnikar. La rivalidad también tiene su origen en el hecho de que Sarajevo y Banja Luka son por un buen margen las dos ciudades más grandes de Bosnia y Herzegovina. Ambos equipos se enfrentaron por primera vez en la copa yugoslava de 1947. Y bueno, y esto es todo por hoy. Como siempre, daros las gracias por estar una vez más con nosotros. Personalmente, el FK Borac Banja Luka siempre me pareció un club curioso, sobre todo por su nombre y también al tratarse del último equipo que pudo levantar la desaparecida Copa Mitropa. Con este abrazo de siempre universal y sin más que añadir, os esperamos como siempre en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!